Lo primero que he hecho para comprobar el funcionamiento, ya que la aguja, según encendía y apagaba, aparentemente parece que se quería mover un poco hacia uno de los lados, es invertir la posición de los cables, positivo y negativo, que alimentan el microemperímetro. He girado los mismos y ahora, al encender y apagar, la aguja relativamente empieza a querer moverse hacia la derecha. Antes intentaba moverse hacia el lateral, donde ya es fondo de escala. Pues nada, lo primero que hemos hecho es girar esos dos cables. Vamos a seguir comprobando qué es lo que puede estar fallando. Una vez revisado todo el circuito, he conseguido dar con el problema. El mismo estaba en el centro de la placa, estando causado por una soldadura que se había realizado defectuosamente. En concreto, una de las soldaduras centrales del grupo D2, que lleva el circuito integrado, al ser soldaduras muy pequeñas y el terminal del zócalo muy fino, una de las soldaduras no había quedado unida, como toca, habiéndose soltado después de soldarla. He repasado también otra de las soldaduras que apenas realizaba contacto y con esto he conseguido que el aparato funcione adecuadamente, que arranque. Ahora lo ponemos en marcha y el mismo ya procede a realizar medida. A ver si consigo mover un poquito la cámara y vemos un pequeño detalle. Tal como comentaba, el aparato ya mueve la aguja, cuando encendemos y apagamos. Y el potenciómetro, la función que tiene es, estando prácticamente en cero, es decir, cortocircuitado, los dos terminales del potenciómetro, tanto entrada, o sea, perdón, los dos laterales del potenciómetro tienen que marcar cero, o sea, no tiene que tener ninguna resistencia. En el momento que empezamos a mover el potenciómetro, empezamos a dar una ligera resistencia al circuito, el mismo comienza la amplificación, por lo tanto, eleva la aguja del medidor. La aguja debemos elevarla hasta el terminal último de la escala. Si nos pasamos dando amplificación, la aguja se clavará en el fondo de escala. Debemos ajustar, el ajuste es bastante sensible, no hay que darle un toque fuerte, sino un pequeño toque, nada, de unas milésimas, unas milímetros, y conseguimos ajustar la aguja a fondo de escala. En el momento que la pila empieza a bajar de valor, la misma empiece a reducir los nueve voltios a menos, la aguja irá volviendo al punto inicial. Se nos quedará media escala, o incluso algo más. Por lo tanto, tenemos el potenciómetro para ajustar el fondo de escala, para darle el retoque, y dejar la misma enclavada a la máxima medida. Voy ahora a cambiar los cableados que comentaba, dejarlos ya definitivos, y en un siguiente vídeo haré unas pruebas de medida del aparato. Hay que tener en cuenta que el aparato no mide exactamente los condensadores, nos da una idea aproximada, tener en cuenta que es un aparato de bajo coste, no es como uno comercial, que puede tener una friabilidad mucho mayor. Con este, podemos medir la resistencia interna de los condensadores, y tener una idea aproximada de cómo están los mismos. Pero bueno, como complemento a dicho aparato, siempre es aconsejable que utilicéis un capacímetro. Con el capacímetro y el NSR, podéis comprobar los condensadores más fiablemente. Me he encontrado condensadores que la capacidad daba bien y el SR lo daban mal, y al revés, que daban el SR, la resistencia interna daba bien, pero en cambio la capacidad de los condensadores estaba desajustada, estaba mal. Ya en otro vídeo haremos las pruebas y miraremos a ver qué tal funciona. El aparato para condensadores de 1 microfaradio, condensadores pequeños, solamente mueve la aguja hasta media escala, estando los condensadores en buen estado. Por lo tanto, es fiable el aparato a partir de 4,7 microfaradios en adelante. Para condensadores de capacidad muy elevada, 1000-2000 microfaradios, podéis encontraros que el SR apenas marque fallo, pero realmente el condensador esté en mal estado. Lo suyo es utilizar el aparato aproximadamente entre 4,7 y unos 1000-2000 microfaradios. Y lo dicho, apoyándoos con un capacímetro para comprobar realmente la capacidad de los condensadores. Voy a cambiar los cables, alimentaré el diodo LED que lleva el mismo y vemos cómo queda. Se me olvidaba comentar que ante un problema que no se arranque la placa, como ha sido mi caso, lo primero es que tengáis paciencia, que no os pongáis nerviosos y empecéis a comprobar todo lo que tiene la placa. Lo segundo sería revisar el circuito electrónico, comprobar que todos los cableados los habéis realizado adecuadamente en el punto que toca. Tercero sería revisar el valor de los componentes nuevamente. Podemos haber cambiado de sitio una resistencia, haber colocado una resistencia que esté abierta o con el valor modificado. Y, por último, que probéis con otra pila que tenga mayor carga que la que estéis utilizando. O sea, la pila tiene que estar en buen estado. Si no, es posible que no alimente... Bueno, no es posible, no. No alimente el circuito adecuadamente, por lo tanto, el oscilador del circuito puede no funcionar como toca. Estos serían los cuatro puntos. Paciencia, revisar el circuito, medirle el valor de los componentes y probar con otra pila. Aparte de eso, el circuito no tendría que dar problemas inicialmente. Voy a modificar los cableados y acabaremos el vídeo. Un dato importante que no os he comentado y es que a la hora de conectar el microamperímetro, el terminal negativo, como veis en este caso, es el blanco, el terminal menos, no debéis conectarlo al negativo del microamperímetro. Debéis conectarlo al positivo. Si medimos con un polímetro, veremos que la chapa corresponde a este terminal, que sería el negativo, pues el negativo no debemos conectarlo a este terminal, debemos conectarlo al positivo. Y lo que sería el terminal positivo, lo pondremos al negativo del microamperímetro. Si lo conectásemos al revés, lo único que veríamos es que la aguja tiende a girar cuando lo pongamos en marcha, en lugar de girar hacia la derecha, la aguja intentará moverse hacia la izquierda, más a fondo de la escala de los que hay ahora. Si en el momento que lo ponéis en marcha, veis que la aguja tiende a ir a venir para acá, debéis girar los terminales en el microamperímetro. Ya tengo casi a punto el cableado. He sustituido el cable del microamperímetro, dejando uno del mismo color, sin empalma y sin la longitud adecuada. He sustituido el cable de las puntas de test que no llegaban a la placa. Ahora llegan adecuadamente. Y ahora ya solamente me falta conectar el diodo LED. Al mismo, recordad que los LED tienen positivo y negativo. El negativo es el que lleva una pequeña rayita en el lateral del diodo. En otros vídeos os he explicado cómo se puede comprobar. Y le voy a soldar la resistencia de protección. Recolocamos un poco para que haya el hueco adecuado de la resistencia. Soldamos la misma. Y enfundaré todo el conjunto en macarrón termo retráctil para que no haya problema de cortocircuitos. Tenemos un punto de soldadura en los cables. Y ahora procedo ya a soldar los mismos. He colocado el macarrón en uno de los cableados, el rojo, el que era la resistencia. Damos un pequeño toque de estaño a la resistencia y soldamos la misma al cable. Colocamos la funda termo retráctil. que nos protege la resistencia y ya se puede tomar la medida del cableado que era unido con los cables de entrada de positivo. Hago la segunda soldadura pegó los cables y vemos cómo quedaría empalmado con el positivo de entrada. Ya tengo la resistencia y el diodo soldados. Y ahora voy a empalmar los dos últimos cables que faltan a la entrada de alimentación. ponemos el diodo en paralelo con la entrada de alimentación. Por lo tanto, en el momento que tengamos alimentación en el circuito el diodo estará encendido. Voy a sacar el cable o mejor dicho voy a intentar introducir el segundo cable por el agujero a ver si es posible si no pues tendré que agrandar un poco el agujero de entrada de alimentación. Parece que no es posible agrandaré ligeramente el agujero y meteré los dos cables unidos por dicho agujero. Renzamos los mismos agrandamos un poquito el agujero al ser plástico con un simple destornillador podemos agrandar ligeramente el mismo lo que nos permite poder introducir el cable y poder soldar por el otro lateral. Ya diremos un poco de estaño para que quede listo. y ya está. Ahora soldaré el otro cable negro de la misma manera y estaré terminado. Ya está terminado todo el conjunto faltaría colocar la pila en el interior de la caja con un poco de cinta de doble cara adhesiva para que no se mueva la misma lo mismo pondremos cinta de doble cara adhesiva por debajo de la placa de circuito impreso para que quede sujeta al fondo de la caja pintaré la caja y sujetaré con silicona el microamperímetro he vuelto a tener un pequeño problema con el aparato y es que los cables rígidos para el ensamblado del mismo para los cableados aéreos no son los más adecuados los cables rígidos el problema que os van a dar en una caja con una tapa móvil como es esta es que de abrir y cerrar la tapa los mismos se van a partir con extrema facilidad entonces igual que el cableado rígido para la placa de circuito impreso sí que es adecuado sí que es lo más adecuado para utilizar para darle forma y demás para los cableados aéreos mi consejo es que utilicéis cable flexible o sea cable multi hilos ya que los cables rígidos fuerzan la placa y pueden partirse con facilidad ya he tenido problemas con dos de los cables que los mismos se han partido con extrema facilidad y el medidor volvía a no funcionar por lo tanto para el cableado aéreo usar cable flexible para el cableado de la placa cable rígido ponemos el aparato para hacer una primera prueba y la primera prueba que tenemos que hacer es a ver si consigo que veamos un poquito mejor la pantalla la primera prueba que hacemos es puentear las puntas de test y la aguja debe irse al lado izquierdo como veis he puenteado las puntas y la aguja se va al lado izquierdo es síntoma de que inicialmente estaría funcionando bien vamos a probar con un condensador uno que tengo que sustituir de una avería de una placa uno de 33 microfaradios probamos el mismo está complicado sujetar el aparato el condensador los cables la cámara toda la vez pero bueno probamos el condensador y como veis la aguja no se va al fondo de escala en la izquierda por lo tanto nos estaría indicando que el condensador está en mal estado vamos a probar otro y por ejemplo uno de 10 microfaradios también averiado como veis no marca fondo de escala también condensador averiado vamos a probar lo que os comentaba un condensador de un microfaradio que está en buen estado y veréis como la aguja solamente se va a media escala esto nos demuestra que este tipo de comprobador para condensadores de 2,2 microfaradios hacia abajo un microfaradio y menos de uno no es adecuado no puede medir los mismos pues nada el montaje ya está terminado ya está funcionando ya solamente faltaría pintar la caja y hacer la carátula del microamperímetro voy a hacer una carátula posiblemente no voy a hacer la misma del montaje anterior que hice una carátula de este tipo voy a improvisar una carátula de otro estilo y vemos que tal quedará pues nada espero que el vídeo no os haya aburrido mucho que os haya gustado que os sea de utilidad y que ya sepáis más o menos pues como se puede ensamblar el aparato y como sería la prueba inicial de funcionamiento un saludo y espero que sigáis visitando la página web y los vídeos repara tú mismo la página web la página web de ese índice está bien bajo el plano de ese índice de la página web así saludo y